Sin duda alguna, confirmé una pequeña hipótesis personal. La gente simplemente no pone la más mínima atención a los pequeños detalles de Dragon Ball Super. Gracias a esto, llegan a insultar, lloriquear, e inclusive criticar solo por criticar a la serie. Esto lo digo, por los acontecimientos que han estado ocurriendo en el sexto universo, donde los Saiyajin alcanzan el Super Saiyajin sin esfuerzo alguno. Mucha gente, entre ellos youtubers de la comunidad de Dragon Ball, se han dedicado a ridiculizar las repentinas transformaciones de Caulifla y Kale, argumentando que esto es un insulto a Dragon Ball Z. Simplemente sus argumentos no tienen sentido, no es la primera ni será la última vez que se quejan por cosas que se explican en la misma serie, por ejemplo, no querían aceptar que el Super Saiyajin Blue, es el Super Saiyajin del Super Saiyajin Dios, debido a que malinterpretaron el combate entre Goku Super Saiyajin Dios y Bills, donde muchos daban por hecho que Goku en realidad le dio pelea al Dios de la Destrucción, cuando en la serie se aclara que, Bills solo quería ver de que era capaz un Dios Super Saiyajin, y que efectivamente, el Super Saiyajin Blue, es el Super Saiyajin del Super Saiyajin Dios. Iniciemos recordando que tal como lo dice el Daizen su 7, solo se necesita tener un poder de pelea superior al del promedio para convertirse en un Super Saiyajin. De ahí que tanto Kyabe, como Caulifla, y Kale, lograron acceder rápidamente al Super Saiyajin. No es incoherente, ni mucho menos está fuera de lo normal. Comenzando por el hecho de que los Saiyajin del sexto universo, evolucionaron de una manera diferente a los del séptimo universo, algo que pone en duda Kaioshin, y que posteriormente confirma Vegeta mientras combate a Kyabe, donde declara que ambos estaban al mismo nivel en sus estados base. Desde ahí podemos ver que los Saiyajin del sexto universo están a un nivel muy superior, comparado al nivel que alguna vez tuvieron los Saiyajin del séptimo universo. En su momento, el más poderoso de su raza era Vegeta, con un poder de pelea de 18.000, nada comparado con el poder base de 3 millones de Goku, cuando logró transformarse por primera vez en un Super Saiyajin. Y claramente, esos 3 millones tampoco se comparan con el poder base de Vegeta o Kyabe en la saga del sexto universo. Al no tener conocimiento de la existencia del Super Saiyajin, evolucionaron de una manera diferente, incrementando únicamente sus estados base. Posteriormente Kyabe notó que había una manera mucho más fácil de transformarse en Super Saiyajin. Lo más hipócrita es que nadie se quejó cuando Goten y Trunks se transformaron en Super Saiyajin siendo solo niños. Irónicamente, esto se menciona en The Legend of Manga. ¿Super Saiyanos de saldo? Considerados como guerreros legendarios, Goku y Vegeta alcanzaron el nivel de Super Saiyajin tras años de intenso y duro entrenamiento. Sin embargo, Goten y Trunks se convirtieron en Super Saiyajin siendo niños. Tal como lo mencioné anteriormente, ser Super Saiyajin para alguien que está encima del promedio, no es nada del otro mundo. Por otra parte, el Super Saiyajin 2, y el Super Saiyajin 3, solo son variaciones del Super Saiyajin ordinario. Un Saiyajin solo alcanza la fase 2 si es suficientemente poderoso, como, por ejemplo, Gohan al haber controlado el Super Saiyajin ordinario en la saga de Cell, Vegeta mediante el entrenamiento de 7 años entre la saga de Cell y la de Bu, Goku en su entrenamiento en el otro mundo, y Trunks del futuro en sus diferentes experiencias con Dabura y Black. En conclusión, las transformaciones de los Saiyajin del planeta Sadla son completamente coherentes, y están respaldadas por la misma serie, simplemente los Saiyajin del sexto universo son muy poderosos, porque evolucionaron de otra manera. Vamos a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a... Espero que les haya gustado, recuerden que like y favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.